Las hojas de ajonjolí, también conocidas como sésamo, son un ingrediente culinario versátil que se ha utilizado en la cocina tradicional de muchas culturas durante siglos. Además de su delicioso sabor y aroma, estas hojas también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud. A continuación, exploraremos algunos beneficios de las hojas de ajonjolí que seguramente te sorprenderán. Alto contenido de nutrientes. Las hojas de ajonjolí son una excelente fuente de nutrientes esenciales, incluyendo calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y vitaminas A, C y E. Propiedades antioxidantes. Las hojas de ajonjolí contienen compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Beneficios para la salud ósea. El alto contenido de calcio, magnesio y fósforo en las hojas de ajonjolí puede ayudar a fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis. Apoyo al sistema inmunológico. Las vitaminas y minerales presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades e infecciones. Beneficios para la salud cardiovascular. El contenido de ácidos grasos omega-3 en las hojas de ajonjolí puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Propiedades antiinflamatorias. Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Apoyo a la salud digestiva. Las hojas de ajonjolí contienen fibra dietética que puede ayudar a promover la salud digestiva al prevenir el estreñimiento y apoyar un microbioma intestinal saludable. Beneficios para la salud de la piel. El alto contenido de vitamina E en las hojas de ajonjolí puede ayudar a mantener la piel sana y radiante al protegerla del daño causado por los radicales libres. Regulación del azúcar en la sangre. Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes. Apoyo a la salud ocular. La vitamina A presente en las hojas de ajonjolí es esencial para la salud ocular, ya que puede ayudar a prevenir problemas como la degeneración macular y la ceguera nocturna. Propiedades antimicrobianas. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas. Reducción del estrés. Algunos estudios han demostrado que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos relajantes que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Beneficios para la salud mental. El consumo regular de hojas de ajonjolí se ha asociado con una mejora en la salud mental, incluyendo una reducción en los síntomas de depresión y ansiedad. Apoyo a la salud hormonal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a equilibrar las hormonas en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para la salud hormonal en general. Mejora del rendimiento cognitivo. Algunos estudios sugieren que los ácidos grasos omega, tres presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a mejorar la función cognitiva y prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Reducción del riesgo de cáncer. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener propiedades anticancerígenas que pueden ayudar a prevenir el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Apoyo a la salud pulmonar. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud pulmonar, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades respiratorias crónicas. Beneficios para la salud del cabello. El alto contenido de hierro en las hojas de ajonjolí puede ayudar a promover el crecimiento del cabello y prevenir la caída del mismo. Apoyo a la salud hepática. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud del hígado, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades hepáticas. Reducción de los síntomas premenstruales. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a reducir los síntomas premenstruales como el dolor abdominal y la irritabilidad. Mejora del rendimiento deportivo. Algunos atletas han reportado mejoras en su rendimiento deportivo después de incluir hojas de ajonjolí en su dieta regular. Apoyo a la salud renal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud renal, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades renales. Reducción de los síntomas de alergia. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir los síntomas de alergia como la congestión nasal y los estornudos. Apoyo a la salud articular. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud articular. Lo que puede ser beneficioso para personas con artritis u otras enfermedades articulares. Mejora del sueño. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos sedantes que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Apoyo a la salud bucal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos antibacterianos que pueden ayudar a prevenir problemas dentales como la caries y la enfermedad periodontal. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre el cerebro. Lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Apoyo a la salud tiroidea. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a regular la función tiroidea. Lo que puede ser beneficioso para personas con problemas tiroideos. Reducción del dolor menstrual. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos analgésicos que pueden ayudar a reducir el dolor menstrual. Apoyo a la salud sexual. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos afrodisíacos que pueden ayudar a mejorar la libido y la función sexual. Mejora del estado de ánimo. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos positivos sobre el estado de ánimo, lo que puede ayudar a reducir los síntomas de depresión y ansiedad. Apoyo a la salud metabólica. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden ayudar a regular el metabolismo, lo que puede ser beneficioso para personas con problemas metabólicos como el síndrome metabólico. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos reguladores sobre el sistema inmunológico, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Apoyo a la salud respiratoria. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud respiratoria, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades respiratorias crónicas como el asma. Reducción del riesgo de enfermedades gastrointestinales. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud gastrointestinal, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome del intestino irritable. Apoyo a la salud cardiovascular. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre el corazón y los vasos sanguíneos, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades cardiovasculares. Reducción del riesgo de enfermedades hepáticas. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud hepática, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades como la esteatosis hepática no alcohólica, ENA. Apoyo a la salud renal. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre los riñones, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades renales crónicas como la insuficiencia renal crónica. Reducción del riesgo de enfermedades oculares. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la salud ocular, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad. Apoyo a la salud cutánea. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre la piel, lo que puede ser beneficioso para personas con problemas cutáneos como el acné y la dermatitis. Reducción del riesgo de enfermedades neurológicas. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre el sistema nervioso, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson. Apoyo a la salud articular. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre las articulaciones, lo que puede ser beneficioso para personas con problemas articulares como la artritis y la artrosis. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes. Algunos estudios preliminares sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos reguladores sobre el sistema inmunológico, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes como el lupus y la esclerosis múltiple. Apoyo a la salud respiratoria. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos presentes en las hojas de ajonjolí pueden tener efectos protectores sobre los pulmones, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.